Se lo hemos venido informando, está abierto el proceso de sucesión en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya el rector Enrique Graue ha anunciado su intención de reelegirse, pero hay otros aspirantes y uno de ellos me acompaña en esta cabina esta mañana. Me refiero al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy bien, buenos días y muchas gracias, en verdad, por la invitación. No, al contrario, un programa y al estudio en esta ocasión. Siempre ha sido muy generoso de atender nuestras peticiones de entrevista y te agradezco mucho que estés hoy aquí para hablar. Pues de la sucesión en la universidad, ¿cómo ves las cosas? Mira, es un proceso muy interesante, es un proceso, yo creo que uno de los más relevantes dentro de los que suceden al interior de la universidad. La Junta de Gobierno la semana pasada emitió finalmente, como tradicionalmente lo ha hecho en la última semana de septiembre, su convocatoria, una convocatoria muy puntual, muy concreta, en la cual se ciñe a lo que establece la legislación universitaria, tanto por lo que hace a los requisitos, como debía de ser, como por lo que hace al procedimiento. Un procedimiento que durará más o menos mes y medio, pongámosle, en el cual la Junta de Gobierno, que hay que recordar que es una junta integrada por 15 grandes personalidades de dentro y de fuera de la universidad. Que se renova una cada año. Se van renovando cada año, ahí hay una renovación muy interesante, es una renovación que tiene que ver por la antigüedad, y a veces han habido renuncias, y a veces lamentablemente han habido fallecimientos, y el Consejo Universitario va reintegrando a la Junta, y en algunas salvedades la propia Junta se reintegra. Pero son 15 personalidades, 15 personalidades muy relevantes para la vida del país, no nada más de la universidad, y son quienes designan no solamente al rector o rectora, sino también los que designan a los directores. Yo he pasado por la Junta de Gobierno en tres ocasiones, en alguna ocasión que no fui designado director, cuando era secretario académico del instituto, en la que fui designado hace cinco años, y hace un año, en septiembre del año pasado, cuando fui reelecto para un nuevo periodo de cuatro años. Entonces, bueno, conozco, digamos, un poco la dinámica como aspirante a dirección, no como aspirante a rectoría, que obviamente es una cosa que tiene otras características y otras particularidades. A mí me gusta el sistema de la Junta de Gobierno, esto lo digo como un comentario personal, pienso que, por ejemplo, el INE debería funcionar así, sería muy bueno, porque la verdad es que permite que ningún grupo de interés tenga capacidad de capturar a los integrantes de la Junta. Totalmente, en verdad sí es un procedimiento. Yo suelo decir, porque hay toda una discusión sobre la democracia universitaria, de cómo se debería de elegir a los directivos, y en este caso a los rectores. Hay que recordar que desde 1945 optamos por esta modalidad y ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque lo dices tú con toda claridad, son 15 personas representativas de alguna manera de todo el, digamos, el mosaico universitario, que es muy diverso, es muy plural, hombres y mujeres con trayectorias muy probadas, electos de una manera muy, muy, digamos, selecta, pero que discuten, deliberan, piensan juntos y toman decisiones. La universidad es así. En la universidad hay más de 700 cuerpos colegiados, que creo que es un dato bien interesante. Esos cuerpos colegiados toman las decisiones administrativas y académicas más relevantes. Algunos de esos cuerpos colegiados se integran por personas que son electas por la comunidad y varios de ellos tienen una representación ponderada de académicos, administrativos y estudiantes, como es el caso del consejo universitario, en el cual nos encontramos personas que representamos a la universidad en distintas facetas y en distintas áreas y deliberamos, discutimos y al final votamos. Creo que no hay que perder de vista eso, porque cuando se habla de democracia en la universidad hay que recordar que sí es democrática, de una democracia muy específica, que es la democracia deliberativa, en la que la deliberación, desde la pluralidad, desde la diversidad, desde el contrapunto, se vuelve un factor muy importante. ¿Por qué quieres ser rector de la UNAM, Pedro? Más bien, ¿para qué? Porque no es una cuestión personal, en realidad es una concepción de la universidad. Quiero ser rector de la UNAM para afirmar la autonomía de la universidad en un contexto mundial y nacional como el actual, orientando la autonomía, no desde la perspectiva de un punto, digamos, de privilegio institucional, sino desde un punto de vista de compromiso con la agenda sustantiva de la universidad. La universidad debe ser autónoma para hacer lo que tiene que hacer, lo que la sociedad espera que haga, que es realizar investigación de calidad, al mismo tiempo generar formación y docencia que les cumpla a los jóvenes lo que les promete, para seguir siendo una institución que garantiza movilidad social. Esto es importantísimo, Pascal. Tenemos que lograr que los jóvenes que entran a la universidad encuentren lo que están buscando, que es la formación de calidad necesaria para tener una vida profesional digna y honorable. Creo que eso es clave y creo que ahí hay un reto muy importante, que no es que no lo hagamos, pero lo debemos y lo podemos hacer mejor. Cuando hablamos de excelencia en la formación, no estamos hablando de algo técnico, no estamos hablando de algo... No es un concepto neoliberal. No, al contrario, es todo lo contrario, es un concepto social, fincado además en compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La educación de excelencia es un derecho humano muy bien desarrollado además por instituciones como la ONU o como las instancias interamericanas de derechos humanos. Es decir, se trata de un concepto orientado hacia la vocación social de la universidad que ha sido desde su origen. No hay que olvidar que es una institución pública, que es una institución gratuita, que es una institución laica y que es una institución que debe de tener ante todo una vocación de transformación social. ¿Debe seguir siendo gratuita? Yo creo que sí. Mira, tiene mucho sentido, es un esfuerzo económico sin duda para el país y para otros actores, pero es nuestra instancia más relevante de formación de las y los jóvenes que buscan una oportunidad para insertarse de manera productiva, de manera honorable a la vida social, a la vida profesional. Y yo creo que podemos hacer un esfuerzo para que lo siga haciendo e incluso hay un tema muy interesante que es el que tiene que ver con la inclusión en la universidad. Lo hemos escuchado, incluso el presidente de la República que dice, él y otros actores, y yo creo que tienen razón que la universidad debe llegar al mayor número de personas posible. Bueno, esto no puede ser, ¿por qué no puede ser? Porque hay capacidades limitadas, digamos, terminando con los exámenes de admisión y terminando con los límites. ¿Tú no estarías a favor de eso? No, yo creo que hay que seguir manteniendo los exámenes y hay que seguir manteniendo, obviamente, las reglas de ingreso a la universidad, esforzándonos, por ampliarlo hasta donde sea posible. Sigue el pase automático y creo que tiene un sentido para quienes ya lograron estar en nuestra Escuela Nacional Preparataria o en los CCHs, pero hay algo muy importante. Si sabemos vincular conocimiento con tecnologías, en el mundo de hoy podemos amplificar el conocimiento de la UNAM a esferas, a instituciones e instancias extra UNAM. Y creo que ahí hay una gran, gran oportunidad. Generar un sistema universitario nacional, Pascal. Un sistema universitario nacional en el que la UNAM sea el eje rector, pero las otras instituciones universitarias que ya existen en el país sean aliadas estratégicas para que el conocimiento que nosotros generamos impacte a otras poblaciones a las que hoy no podemos llegarles. ¿Debe ser meritocrática la universidad? Inevitablemente. Las universidades se basan en el mérito y en el conocimiento. Y el conocimiento y el conocimiento debe ser el criterio rector, digamos, del saber universitario, del quehacer y del menester universitario. Eso sí, no puede ser de otra manera, porque el mérito intelectual, el mérito del conocimiento es lo que garantiza la excelencia. ¿Cómo lo ha hecho en su primer cuatrienio el rector Graue? Yo creo que bien. Yo he manifestado y lo hice así cuando hice público el anuncio de que participaría en la rectoría. Mi respeto, mi agradecimiento y mi reconocimiento al rector. Yo creo que ha sido un rector que ha estado a la altura de la circunstancia que le tocó. Creo que ha sido un rector que ha permitido que la universidad no solo se mantenga, sino que mejore en su posicionamiento internacional comparativo con otras instituciones. Y en esa medida merece nuestro reconocimiento. Al mismo tiempo, dicho esto, me gustaría ser rector desde noviembre para los próximos cuatro años, porque creo que hay también ventanas de oportunidad interesantes en las cuales una visión alternativa y complementaria puede seguir robusteciendo a nuestra universidad. Como el tema de la autonomía, redefinir la... Mira, la autonomía, el tema de la excelencia vinculada a las nuevas tecnologías, creo que ahí hay una ventana fundamental, pero además es una ventana que nos lo exige, nos lo demanda, digamos, nuestros propios compromisos nacionales e internacionales. Ahí hay algo que hay que hacer. El tema de las tecnologías no es baladí, es, digamos, quizá la oportunidad más relevante que nos ofrece el contexto actual y debemos de aprovecharlo sin ningún tipo de reparos. Las universidades siempre han sido, Pascal, la institución que aprovecha el mejor conocimiento de su tiempo histórico para proyectarlo y para transmitirlo hacia las nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, el cambio tecnológico creo que es clave. Hay otro tema que es fundamental, la inclusión también pensando en la perspectiva de género. La universidad debe de tener una agenda de género transversal. En todos nuestros nichos, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros espacios, la perspectiva de género tiene que estar presente. Yo, de hecho, he propuesto, y así lo haría si fuera rector, crear una secretaría de inclusión, de igualdad de género dentro de la universidad. Una secretaría que nos permita que ese tema sea prioritario en nuestra agenda de 24 horas por 24 horas. Porque yo creo que desde ahí no solamente podemos transformar las dinámicas internas y la vida de las personas, sino también podemos y debemos de ser un ejemplo. ¿Qué piensas del tema de la seguridad en el campus universitario que, digamos, ha estado bajo presión en tiempos recientes, desde fuera, pero también desde dentro? Tenemos un área importantísima de la universidad que está secuestrada. En las dos dimensiones, Pascal. Ese es un tema bien complejo, mira. Porque nosotros debemos de pensar, primero, que la universidad no es solo ciudad universitaria. Es decir, venturosamente la UNAM tiene presencia dentro del área metropolitana y ampliada en distintos lugares. Yo soy de Acatlán. Ah, pues tenemos nuestras fes, tú las conoces bien, tenemos nuestras fes, y tenemos también hoy una presencia importante en varias entidades federativas del país. Cuando se dice la universidad de la nación, no es eufemísticamente hablando, es la universidad de la nación. Es una universidad que tiene presencia en entidades federativas a través de distintas, digámoslo así, proyectos, distintas escuelas, laboratorios, observatorios. Y en ese sentido, la seguridad se tiene que desdoblar en dos direcciones. Entonces, hacia adentro de nuestros campi, fundamental, debemos de garantizarles a las y a los estudiantes que su vida dentro de la universidad va a transcurrir de manera segura. Segura en el saber, pero seguramente... Lo tenemos, tenemos, pues hay que olvidar. Yo creo que sobre todo bien formado. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante de capacitación, un esfuerzo importante de concientización, y un esfuerzo importante también de prevención, porque la universidad no se puede volver una especie de, digamos, claustro cerrado. La universidad debe ser un espacio abierto. Debemos de recuperar los espacios públicos de convivencia universitaria, porque es la mejor manera de garantizar la seguridad. Recrear la diversidad y la pluralidad universitaria en todos los espacios de la universidad, creo que es clave, pero algo fundamental, no lo podemos perder de vista. No solo deben de estar seguras y seguros dentro de la universidad, deben de estar seguras y seguros nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros maestros, nuestros trabajadores y trabajadoras administrativos en los entornos de la universidad. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de colaboración con las distintas autoridades, las autoridades públicas, porque autonomía no es autarquía. Autonomía es colaboración estratégica, es diálogo, es corresponsabilidad, y en ese sentido debemos de garantizar que estén seguros dentro, seguras, seguras, y también fuera, cuando salen de la universidad, cuando se desplazan hacia sus viviendas, y en eso la universidad tiene dos responsabilidades. La de corresponsabilidad con las autoridades, pero también la de generar el conocimiento que nos permita superar la crisis de seguridad que vivimos en el país, Pascal. Tenemos nosotros como universitarios que proponerle a la sociedad mexicana mecanismos alternativos para gestionar la convivencia distintos a aquellos que nos han llevado a una crisis de seguridad que sí es una crisis humanitaria a nivel nacional. Y en ese sentido ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo. Ser, por ejemplo, el Yucatán de la Ciudad de México. Sin duda, del país. Es decir, ser un ejemplo en el cual se entienda que la violencia es absolutamente rechazable y rechazada en todas sus dimensiones. Yo me acuerdo del rector Jorge Carpizo cuando decía, violencia no, violencia no, violencia no. Hoy entiendo a qué se refería. Bueno, por último, tienes una semana para presentar tu plan de trabajo, ¿verdad? Una semana. De aquí al lunes entrante exactamente una semana es el plazo que ha establecido. Ahí sabremos además cuántas candidatas o candidatos, digamos, participarán. Porque ese día se cierra la entrega de planes de trabajo. Sabemos que el rector Graue va a buscar la reelección. Sabemos que la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que además también es una persona que me merece todo el respeto, la doctora Angélica Cuellar, va a participar. Y por el momento sabemos que el de la voz es la tercera persona participante. Y pues ahora sí que los que o las que se apunten en la semana. Muy bien, pues estaremos pendientes de este proceso. Y te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Gracias, muy amable. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, candidato a rector de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias.